¡Suscríbete al canal! Que ya le queda como un mes y no he acabado mis 10 primeras partidas Pero bueno, en este evento de Halloween que metieron Pues como pueden ver hay skins nuevos Hay skins nuevos de Ana, de Soldado, Hanzo, Junkrat, Roadhog, Reaper, Mercy Pharah, Reinhardt y no recuerdo si hay más Recuerdo esos ahorita Así que tenemos 50 cajitas aquí Que son cajas especiales de Halloween como pueden ver La caja de botín anterior que son las de los juegos de verano Que ya no podemos abrir Las cajas normales Estas son las cajas normales Las de juegos de verano Y estas son las cajas de Halloween Y tenemos 50 cajas de botín de Halloween Para conseguir los skins de Halloween ¿Cuáles son los que me importan? ¿Cuáles son los que quiero? Realmente los que quiero son Los que más me interesa tener son el de Mercy y el de Reaper Esos dos skins son los que más me interesa obtener De ahí de esos dos me interesa el de Roadhog y el de Junkrat Son los siguientes dos que no me interesan Y después de esos dos son el de Ana y el de Soldado Esos son de los 6 skins que más me importa conseguir en estas 50 cajas Pero con que consiga el de Reaper y el de Mercy Yo soy extremadamente feliz No me interesa si ya no consigo los demás Con conseguir Reaper y Mercy soy muy muy feliz Si ya consigo Soldado Si consigo Ana Si consigo Roadhog Junkrat Hanzo Pharah Reinhard Etcétera Etcétera Pues Mucho mejor para mí De igual manera Las cajas de Halloween te las pueden dar subiendo de nivel Cada nivel que subas ahorita en el evento Pues son cajas de Halloween En vez de ser cajas normales Son cajas de Halloween Pero bueno Vamos a empezar abriendo estas 50 cajitas Que ya estoy ansioso por ver que me va a salir Así que Al principio Empezamos Empezamos con Un Spray Una línea Está cagado Vamos a ponerse la Esta Oh miren Un spray de Genji Este está chingón Se ve chido Genji Pueden salirnos Este ya lo tenemos Pueden salirnos Como era No 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 Como era para abrir la siguiente caja No recuerdo Pueden salirnos Cosas de Halloween Que hay muchísimas Hay Poses Bueno poses no sé Hay líneas Hay sprays Hay íconos Hay de todo Dos líneas Tres líneas Y un ícono Ok Empezamos bastante mal Las dos primeras cajitas Muy muy malas Pero bueno Vamos a ver la tercera Este está chingón Es de Es de Roja Este de Mercy También está chido Lo voy a poner Ok Este es de Ana No vamos nada bien Tres cajas muy malas Y no veo legendarios Por ninguno Oh miren Ahí está la pose de victoria De Bastion Excelente A ver Ya lo puse Y obviamente Me voy a poner La pose de victoria De Bastion Que está en su tumbita Que vale mucho la pena Hasta mi padre Nos llevan moneditas Por aquí Eso sí Los skins de Halloween No se pueden comprar Con monedas No se puede Simplemente con monedas No puedes comprar Los skins de Halloween Eso es algo Que no está tan chido Se la vamos a poner La pose de victoria De Roadhog Claro que sí La vamos a poner Este no Muy bien Dos poses de victoria Dos poses de victoria Halloween En cinco cajas Vamos Muy bien Aquí viene un skin Creo Y Uff Es una Un icono A ver este No Este no Vamos a equiparlo Introducción de la jugada Ah Esta de Reaper Está muy muy buena Se la vamos a poner Y Y este es un icono De Pharah Muy bien Siguiente cajita Venga 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 O un skin De Ana Cabrón ¿Por qué no me dan El otro? Ah Mira Mira Eso está chido Ese gesto Vamos a equiparlo Soy el que hace Su trabajo Creo que tú Eres el otro Eh Vamos a ponerlo ese Venga Venga Así sale El skin No pasa nada Este ya lo habíamos sacado Pose de victoria No la tengo De hecho De Genji No tengo Esto no me interesa Ok Me estoy poniendo Un poco nervioso Ahorita Que casi llevamos Diez cajas Y no me ha salido Ningún skin Y eso si me pone Algo nervioso Un skin De Saria Que nunca la uso Skin de Roadhog Que ya tengo Un spray Este 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 está Chido Este traje De De Pharah De hecho Está chingón Me lo voy a equipar Pero no quiero Esos skins Quiero Los de Halloween Maldita sea Que se Estoy Encabronando Y este juego No le va a gustar Que me encabrone Es en serio Que me salió Otra vez La pose De Dos veces La de Bastion O sea Un personaje Que ni siquiera Me gusta usar Este es de Reaper Venga Venga 38 cajitas No pasa nada Bueno Aquí viene Un legendario Aquí viene Un legendario La pose De De victoria De Tracer Está chida Pero Pues me voy a Quedar con la otra Que tengo Este está chingón De hecho Este Está bien El traje No es como Que mis favoritos Pero bueno Mínimo un legendario Ya salió Ya no había salido Nada Pero ese caja No había salido Legendarios Ni nada Un skin De Este de Macri Está chido De Macri No tengo buenos Así que Este de Widowmaker Está chingón A ver Venga Reaper Por favor Que vengan Esta Ya Reaper Es Reaper Es Mercy Bien Boom Bien Tenemos a Mercy Ya no falta Reaper Nomás me importa Mercy y Reaper Son los que más me interesa Que me salgan Mercy y Reaper Tengo que tener A ese Reaper Vean Vean es que el diseño Está genial O sea Solo veanlo Está súper chingón La de Brujita Bueno Bruja De Mercy Está muy genial De hecho Lo voy a equipar De una vez Vamos Por favor 35 cajas En 35 cajas Si puede salir El de Reaper O sea No es como Que no vaya a salir Tiene que salir Esta pose De Saria No tengo No tengo más poses No No he terminado Me quedan todavía cajas Esa pose De De Symetra Está chido No No tengo de Symetra Así que Dije Saria No ahorita Bueno De Symetra Esta pose Esta pose Si es de Saria Vamos a ponerla Esta ya la tengo Muy bien Viene legendario Viene un legendario Viene un legendario Viene Ah Genji Genji joven Cabrón A ver Oh 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 Yo lo quiero Lo quiero poner Genji joven Genji joven No está mal Pero Bueno Se me agorrió En el skin Pero no es de los legendarios Que busco Bien Otro legendario Reaper Reaper Roadhog Bien 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 Roadhog Ya tenemos el de Roadhog Un personaje que también uso mucho Era de los segundos Que más me importan Este es un diseño Diseño Vean Es que nada más Está bien verga O sea Está muy chingón Este Roadhog Lo voy a equipar Muy bien Ya tenemos el de Roadhog El de Mercy Falta el de Reaper Reaper Por favor Reaper El de Ana Pum Ya tenemos Ana Reaper Y Mercy Bien Bien Y de Ana No tengo nada Es que el de Ana También está bien cabrón Que pedo Es otro show El de Ana A ver Quiero Antes de seguir abriendo Quiero ver El de Reaper Que es El diseño De Reaper Que es Es legendario Es legendario Ah si lo puedes comprar Con monedas Pero son 3000 monedas Ve 3000 Monedas Cabrón Bueno a mi me vale madre Yo tengo O consigo 3000 monedas O me salen cajitas Una de dos Y el de Junkrat ¿Cuánto cuesta? ¿Te den el legendario? Supongo que si ¿No? Si 3000 Venga Ah el del soldado Este está cagado El del soldado Monedas ¿Cuántas monedas son estas? 150 Miseras monedas Vamos a ponerlo Bien Me han salido Que Tres ¿No? El de Mercy El de Junkrat Y el de Y el de Ana Tenemos esto ¿Qué? ¿Esto qué es? Está chingón Vamos a ponerlo Y 50 monedas Vamos a escuchar esto A ver ¿Esto está bueno? También el dedito Le voy a dejar el dedito Sino una vez más Ya casi llegamos A 25 cajas Que serán la mitad Y Reaper Ahí viene Reaper Ese Reaper Esas son monedas Vámonos Sí, lo tengo O sea Sí, es genial Nada más 500 monedas Monedas legendarias Qué padre ¿No? Vamos a poner este De Bastion Ven, ya estamos En 25 cajas Ya estamos a la mitad Y Reaper Ese es Reaper Ese es Reaper Claro que sí Reaper Es Hanzo Joven Ah, el de Zenyatta El de Zenyatta Está chingón De hecho este está chingón Vamos a ponerlo Hanzo Joven No, no está mal No está mal Y el de Genji El de Genji Me prefiero el que tengo De las Olimpiadas El blanco No necesito hacer trampa Esto está cagado De hecho lo voy a poner Y la pose de victoria De Junkrat De hecho esta está mejor Que la que tengo Así que sí Vamos a ponerla Vamos legendario Por favor Legendarios Nunca olviden a los caídos Ok Nunca los olvidaré Y te pondré Esa frasecita 22 cajas Aquí viene un legendario Aquí viene Reaper Bueno Genji Ay, eso está bien perra Vamos muy bien Muy bien Esta salió buena Esta caja salió buena Y aquí viene Reaper En esta sale Reaper No pasa nada Ok, no No viene Reaper Vienen monedas Y nos repitieron La de Roadhog Ya dije O sea, yo consigo 3000 monedas Y si no me sale Reaper Yo compro Reaper A mí me importa No, esta no Esta mejor La que ya La que salió ahorita 19 cajas Todavía quedan bastante Todavía puede salir Reaper No pasa nada Skin de Roadhog Me gusta más el que tengo Esto ya me habían salido Sharia fea No me gusta Sharia Ok, me salió esto de Sharia que ya tenía Reaper, ¿dónde estás? Un skin de De D.Va Ah, el de este de D.Va Está bien cagado Qué pena Lo voy a poner No tengo De D.Va No tengo tan chidos Así que eso está chido De Pharah De Pharah No recuerdo Qué pose Victoria tengo Así que Tendría que investigar Antes de De cambiársela Creo que de Wingstone Nomás tengo uno amarillo Creo que ese rojo Está mejor de hecho Esta prelimina A ver Esta pose Victoria Está chingona Pero ahí tengo la otra La que pusieron por Por la Que censuraron Así que me voy a quedar Con esa Lol Está cagada Ah, repetido Cabrón Es que no sé si tengan Creo que de pose De esa De final de partida De jugada Nomás son una Mira la de Este wey Necesito 10.000 3.000 Monedas O que me salga El skin En las cajas Se me están Mamando O sea Me salió uno De los que quería Sí, qué padre Pero Me falta otro Solamente el de Reaper Es lo único que pido Pido a Reaper Ahí viene Ese es Reaper Ese es Reaper Por favor ¡Es Reaper! ¡Reaper! ¡Pum! Ahí está Ya tengo los dos ¿Qué más quería? Mercy Y Reaper Bien 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 Yo me estaba preocupando Que quedaran tan poquitas cajas Y no saliera Reaper Y está Es que ¿Qué traje? ¿Qué traje tan cabrón? ¿Qué? Puta Qué buen traje O sea Esto está muy cabrón Y luego Aquí tenemos este Que es repetido Un skin Una pose de simetra Vamos a dejarla muerta Ya se nos salieron Los dos skins Que yo más quería Que era el de Una pose de Ah Es de Halloween La de Reaper La de Mercy Que la quería Que ya me salió La de Reaper Que eran las dos Que más quería Que ya me salieron Después de ahí Las siguientes que más quería Era la de Roadhog Que ya me salió Me falta la de Jonkrat La de Jonkenstein Que no me ha salido Pero la de Ana Que también está Muy muy padre Vamos a equiparla Esta pose está chida De Mercy A ver esta Ok Esta me gusta Mucho más Que Que la que me salió Ahorita Ocho cajitas Vamos a ver Esperamos que en estas Ocho cajitas Venga otro skin De Halloween Soldado Algo así Podría ser Oh Esta Este de Reaper Está buena Wey Porque sale Esta de Reaper Está chida No sé si tengo Otra pose de Reaper Pero la voy a poner A ver esta Esta la voy a poner Diseño Diseño X 6 cajitas Esperemos que salga Por aquí Jonkrat O algún Soldado Zombie Podría ser Esta es de Oh La de McCree Wey Esta está chingona La de McCree Vamos a esquiparla La pose de Victoria Que yo creo que Muerto así de Victoria No tiene nada Pero está cagada Todo es repetido Menos Ah no Estarían dos Que no eran repetidos Venga Cuatro cajitas Un skin más Un skincillo más Estaría bien Vista preliminar Pose de Victoria Equipar Moneda 150 Venga Venga Hola La de Wingstone Pobre Wingstone Dos cajas Dos cajas más Venga La última La última Viene legendaria Estoy seguro Ok Este se ha repetido Esta última Caja Trae Legendaria Esta última Caja Trae Legendaria Esta última Caja No trae Legendaria What you looking at Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No me salió El de Junkrat Que realmente Es un skin Que me gusta muchísimo Está muy genial El de Junkrat Pero bueno Ya que Cuesta 3000 Monedas No tengo Me faltan 900 Monedas Creo Vean Me faltan Si 840 Monedas Todavía Para Para poder Este Vean De Ana No tenía Bueno Tenía este De Ana Que me salió Ahorita También Vean Este Que está Muy chido De Macri No había Verdad De No Realmente El que me faltó Que son de los que me gustan mucho Era el de Junkrat El de Soldado También está muy chido El de Soldado La verdad es que también está muy chido Lo podrían Lo podrían comprar Realmente 7000 750 monedas Pero Voy a esperar Voy a esperar Si no consigo Voy a Voy a seguir jugando Overwatch Estos días Para subir de nivel Y si en las cajas que vienen No consigo el de El de Junkrat Y no consigo tampoco Las monedas Para poder comprar El de Junkrat Me voy a comprar El de No sé Me voy a comprar El de Soldado Tracer no tiene De Halloween El de Soldado Si yo creo que va a ser El de Soldado El de Roushok El de Roushok Este ya me salió Soldado Podría ser el de Soldado Y el de Hanzo Los que me compraría De hecho me alcanza Para dos Para tres Podría ser Soldado Hanzo Y Pharah Reinhard también Bastion también tiene Pero No me gusta El de Bastion Es que los de Bastion No Nunca son así Como que Como no cambia mucho Si yo creo que pueden ser El de Hanzo El de Soldado Y el de Pharah Los que compraría Porque de Reinhard Tengo el de Corazón Negro Que este me gusta muchísimo Pero bueno gente Hasta aquí vamos a dejar este video La verdad Salieron Salieron Yo me estaba preocupando mucho De que no iba a salir el de Reaper Me estaba empezando a dar Ahí un infarto De que en las últimas Cajas No salía el de Reaper Pero bueno Salió Y es lo único que importa Así que nada gente Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y Facebook Para hacer todo en el canal Si se quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!